Tengo un tesoro guardado en mi vida Es una joya que brilla en mi existencia Es un regalo que Dios me ha brindado De este muy tierno es el cariño de mi madre Ella me mima igual cuando era un niño Me acaricia y me arrulla entre sus brazos Linda viejita de cabellera blanca Cuanto te quiero querida Madre Santa Yo te deseo en este día Felicidades Madre querida Y que recibas Mi humilde canto Que te dedico por ser reina de mi vida Felicidades Madrecita En este día Tengo un tesoro guardado en mi vida Es una joya que brilla en mi existencia Es un regalo que Dios me ha brindado De este muy tierno es el cariño de mi madre Ella me mima igual cuando era un niño Me acaricia y me arruña Me acaricia y me arrulla entre sus brazos Linda viejita de cabellera blanca Cuanto te quiero querida Madre Santa Yo te deseo en este día En este día Felicidades Madre querida Y que recibas Mi humilde canto Que te dedico por ser reina de mi vida